La Coordinadora de Convivencia e Integración Educativa de la Delegación de Educación 1 Norte, Virginia Correa Méndez, afirma que dentro de su área se está trabajando para que no se presenten situaciones como los trágicos hechos que acontecieron en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde un alumno disparó contra sus compañeros y luego contra él mismo. La funcionaria menciona que en las escuelas públicas se llevan capacitaciones a maestros, alumnos e incluso a padres de familia para evitar afectaciones mayores dentro del ambiente escolar. Otras de las acciones propias de Secretaría de Educación son programas como la vivencia de valores, programas de uno llamado, por ejemplo, República Escolar, donde se promueve entre los alumnos acciones de convivencia pacífica, acciones de toma de decisiones con la conciencia de las implicaciones que una decisión puede tener para ellos. Que una decisión puede determinar algo bueno en su vida o algo negativo, en caso de que no tomen la decisión correcta. Y ese proyecto República Escolar es trabajado sobre todo en las secundarias, que es donde de repente podemos encontrar situaciones de mayor riesgo por la edad en que están los jóvenes, el tipo de pensamiento que luego ellos tienen en esa edad, ¿no? Que son así como... El cambio. Sí, el cambio, o son rebeldes, ¿no? Por naturaleza. Es la edad de la rebeldía. Y bueno, por eso trabajamos mucho en las escuelas secundarias y todas sus modalidades, incluyendo telesecundarias. ¿Cómo se está llevando a cabo este tipo de trabajo? ¿Tienen alguna área, quizá un módulo en la escuela que se dedique a esto o cómo es que lo llevan a cabo? No, tenemos. Desde Secretaría de Educación a nivel central, hay áreas que se encargan de coordinar estos proyectos. Y aquí en la delegación regional, el área que tengo yo a cargo es el área que tiene esta responsabilidad. Trabajamos mucho en capacitación a los directores, a los supervisores, a los jefes de sector. Por otra parte, la otra línea de trabajo es con padres de familia, también por parte del área que tengo a mi cargo. Y con los alumnos. Trabajamos mucho. Tenemos aquí un equipo de colaboradores que no es muy grande, pero sí son muy eficientes, le echan muchísimas ganas a su trabajo y generan muchas estrategias acordes a las necesidades de nuestra región. En dichas capacitaciones, los directivos establecen un plan de acción para apoyar colectivamente a los jóvenes que se encuentren pasando por un problema y de esta forma evitar el famoso bullying escolar. Las escuelas nos han dado muy buenos resultados. A partir de esas capacitaciones, los directores de las escuelas establecen un plan de acción, una serie de actividades. En esos materiales hay una lista de muchas actividades que los maestros pueden trabajar con los jóvenes, con los niños en la primaria también, y trabajamos con los papás del preescolar. Son sugerencias o recomendaciones de cómo pueden abordar estos temas. Para que entiendan cuando un compañerito suyo está pasando por una situación difícil, por ejemplo, y sean solidarios, sientan empatía por su compañero y lo apoyen, en lugar de agredirlo o de reírse o de burlarse de él, que luego es lo que se da mucho tiempo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Jesús Neripo.